Mauricio, qué grato ver esa sonrisa, cuando yo veo esa sonrisa de gente que le está poniendo el alma, el corazón y algo más pues, porque no lo digo en cámara, porque ya estoy que me regala todo el mundo Por favor, ¿quién nos acompaña en este momentico? En este momento nos acompaña el equipo Fútbol Club Quilichao, un equipo masculino y femenino que está siguiendo la idea de Hernando Betacur de embellecer a Santander de Quilichao, el municipio donde ellos viven y algo importante que ha dicho Hernando Betacur, primero Dios y segundo, que sí se puede 100.000 habitantes podemos embellecer y hacer que Santander de Quilichao sea la mejor ciudad del mundo Claro, se puede lograr, somos 100.000, si cada uno de nosotros abre su puerta, pinta el postre de luz pinta, arregla su fachada, arregla el antejardín, puchica, es fácil y que ustedes si supieran cuando uno lo reconoce a nivel mundial, qué bonito fuera Oye, ¿usted de dónde está? ¿De Colombia? ¿De qué parte de Colombia? ¿De Santander de Quilichao? Eso es una verraquera, ¿sí o no? Lo importante es que, Hernando, todos estos videos, todo este trabajo que estás haciendo lo están viendo a nivel mundial Literalmente, literalmente a nivel mundial Ya nos reconocen, es por otra cara que tenemos aquí en Colombia y esta, esa cara la está colocando Santander de Quilichao La ciudad más hermosa y cívica del mundo Sí, señor Que sí se puede Sí se puede Príncipe, muchas gracias Por favor, todos los videos nuestros replíquenlo Queremos, necesitamos, necesitamos que el mundo entero conozca nuestra actividad Queremos que el mundo entero sepa y que la gente venga de toda parte del mundo a nuestra ciudad a que comen un tinto, a que comen una arepa a que se den cuenta que hay gente de buena voluntad Se les quiere mucho, Dios me los bendiga Príncipe, felicidades Cuerte, felicidades